Vieron que pobres tan ricos, porque Lupita aceptó que Alejo, ay este Alejo, registró a Emiliano con su apellido, así que vamos a ver todo lo que pasó, porque hoy Alejo hace peores cosas, vean. Oye, por cierto. Pues está bien que le debemos un dineral, pero pues yo no le conocí ese lado, ¿no? ¿Para qué le debemos dinero, abuelo? Eh, no, no, ¿tú qué te preocupas de esas cosas, mijo? No, para eso están los grandes, ¿eh? Es lo malo de ser pobres, ¿no? Que no nos sacan ese dinero. El que a mí me gusta anda clavadísimo con otra, y así me le encuere, le baile la danza de los siete rebozos, él nunca va a voltear a verme, ¿no? De plano, no es para mí. No tienes ni la más pálida idea de lo que es llevar una revista de este nivel. Alejo, por favor, es una publicación de modas, y yo soy experta en lo fashion, nada más, choca mi look. Y si no, tengo a mi mamita para que me asesore. Ay, mejor dígame qué cerra tan importante que me iba a contar. No le va a gustar, pero, pues bueno, Nepo ya se enteró que usted está saliendo con un tal Ángel Ruiz Palacios. Écheme el cuerno. Pásale. Gracias. ¿No crees que me encanta tener a un prófugo de la justicia en mi propia casa, don Adolfo? Pero dudo mucho que alguien sospeche si está usted escondido aquí. Me gusta su casa. Sí. Sobria, de buen gusto, muy amplia. Ay, muchas gracias. Guadalupe, hay algo más que todavía no le he contado sobre mi familia, ¿eh? No, ya con esa cara, a ver con qué me va a salir ahora. Esa era una cláusula del testamento de mi abuelo que ahorita puede tener mucho que ver con la nueva actitud de mi primo Alejo. Sí te acuerdas que tu mamá no debe saber que tú y yo ya nos conocemos, ¿verdad? Sí, yo no le he dicho nada. Así me gusta, campeón. Que mi niño sea muy obediente. Que sea obediente a su padre. Miguel Ángel Ruiz Palacio será oficialmente acusado de lavado de dinero. Empiecen con los trámites correspondientes. No sabes el gusto que me da escuchar tu voz. ¿En qué te puedo servir? Pídeme lo que tú quieras. Alejo, lo sube, piense y piense y ya lo decidí. Sí voy a aceptar que le des tu apellido a Emiliano. ¿Para quién trabajas? Yo sigo sentido contigo porque no me dijiste lo de tal Ángel Ruiz Palacios, ¿eh? Epo, Ángel Ruiz Palacios y yo... Te juro que si yo lo tengo enfrente a ese méndigo, ya lo hubiera hecho picadillo. Y no voy a permitir que nadie se burle de mí. Está bien, Epo, está bien. Además, no, no. ¿Por qué pegar, hombre? Asustar a la gente así. A lo mejor el tal Ángel, ¿qué tal? Que es un buen tipo guapo, grandote, preparado, lo mejor para Guadalupe. Es decir, o sea, no te enoques así, no pegues. Cuando lo vean me cae que es tan gulo. No, ¿cómo crees, hombre? Espérate, no es necesario. A ver, dime, Mike. ¿Qué sabías tú de ese desgraciado? Bueno, ¿quién es? Alejo Soy yo, tu primo Miguel Ángel. ¿No les digo? ¿No les digo? Alejen, Alejo. Alejen, Alejo de ese niño. ¿Por qué están todos ahí arriba? Te ves muy bien ahí abajo. Porque le acabo de pasar la estafeta a Mariana. Nos está tapando la luz, por favor. La soltera del año. Así es, gracias, Gali. Gracias.